hola bienvenidos un día más al canal y hoy no es domingo hoy es miércoles pero es que he decidido que a partir de ahora algunos miércoles iré subiendo los vídeos pues de las cosas que ustedes menos caso le hacéis porque no sé si lo recordáis cuando empezó el canal subí algunos vídeos de di way o incluso a día de hoy pues sigo subiendo algunos vídeos de maquillaje y parece que siguen ganando los trapos pero como a mí me gusta hacer di way y me gusta maquillarme pues como he dicho algunos miércoles subiré vídeos de maquillaje de di way o de cositas pues que se me vayan ocurriendo que yo pues vea que no es el traperío de siempre pero que me gusta y hoy concretamente es que tenía que subir obligada porque me acaba de llegar justo esta misma mañana si lo habéis visto en instagram sabéis que me ha llegado esta misma mañana una joyita o eso espero que sea estaba loca por tenerla y ya la tengo como sabréis ya todas esta es la última paleta que ha lanzado w7 se llama social y te es un clon o quiere serlo de la new new de juda beauty y bueno pues nada yo desde luego la de juda no la iba a comprar ni la pienso comprar ni lo pensé en su momento pero ésta me ha llamado muchísimo la atención acaba de llegar como digo está calentita y vamos a verla porque aún tiene hasta el plástico puesto así que vamos a quitárselo y a ver cómo va esta monería así a simple vista desde luego es preciosa a mí me tiene enamorada no sé si recordáis la review de la romance que me encantó y la sigo usando muchísimo a día de hoy y con esta me pasa lo mismo que ha llegado y ha sido como un flechazo y no me enrollo más vamos a ver antes que nada swatches y a ver cómo se porta ya sí 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 de momento no nos podemos quejar incluso trae un corrector así que que le queda esto aprobarlo en estos ojillos que así traigo la cara que le falta la vida le falta el brillo y le falta el color y vámonos al lío que estoy loca loquísima por probarla aquí estamos ya en modo preparado listo ya y vamos a empezar antes que nada contaros un poquito sobre la paleta la paleta 3 17 sombras y un corrector entre ellas tiene cuatro modalidades de sombras que serían mates satinadas pigmento prensado que serían estas y glitter que serían estas que trae dos esta y esta estas que son las de pimento prensado son crema tenido que tener cuidado al hacer el swatch porque es que se te hunde el dedo es crema pura las demás son muy suaves y el glitter también crema casi así que pinta la cosa muy muy bien vamos al lío y como siempre en un ojo voy a poner pre base de ojos que ya sabéis que uso la lemon maris de w7 también y la pongo en un ojito que será el derecho y la voy a sellar con este con este polvo de vivo que también lo estoy estrenando y no lo conozco así que ya de paso lo probamos que por cierto mientras lo pruebo o puedo decir que son muy suavecitos y alisán bastante bien el párpado voy a empezar con este de aquí que se llama cosmopolitan para ir dándole forma directamente a la cuenca y hacer también algo de transición voy a pasar a esta para intentar oscurecer un poco la esquina los pinceles por si lo estáis preguntando un set de todos estos y son de aliexpress os dejaré por alguna parte de la pantalla el vídeo de aliexpress porque allí tenéis también el link a los pinceles por si os puede interesar esta latita que ya sabéis qué es o si no sabéis qué es pues lo vais a ver ahora es para descargar producto y también la tenéis en ese hall de aliexpress linkeada por si os puede interesar voy a pasar a esta intentando ahí hacer un batiburrillo y con la misma última que estaba usando voy a pasar a la línea inferior de pestañas voy a usar esta de la esquina al centro voy a poner está en todo el párpado o en casi todo el párpado y voy a ponerla primero con brochita y a ver luego si la aplicaré con el dedo nada así que vamos con el dedo nada que ver nada que ver del dedo a la brocha voy difuminando con una brochita limpia y voy a poner justo en el centro del párpado este glitter en este ojo lo voy a poner tal cual y en este voy a utilizar esta prebase para glitter que os la enseñe en el hall de primor y allí la tenéis linkeada aún no la he probado con lo cual hoy es la primera vez y como estáis viendo tiene un color así como de corrector mientras va secando la prebase para glitter os quiero contar una cosita que voy viendo las de pigmento prensado que es la última que he usado y en todo el párpado yo diría que no es para mí o al menos para usarla en todo el párpado porque pues no es culpa de la sombra es culpa mía al ser tan tan cremosa y yo tener los párpados más bien pellejos hitos o rugos hitos pues la verdad es que te marca absolutamente todas las arrugas que puedas tener o incluso te encuentra alguna que tú no habías visto pero es por eso es que al ser tan tan cremosa y tener tanto brillo pues lógicamente hace que resalte los defectos es algo normal con lo cual yo estas en concreto debería usarla pues quizás en el centro del párpado para dar luz o en el lagrimal pero en todo el párpado yo personalmente creo que no me lo puedo permitir porque ya os digo que me hace un efecto rugoso es más creo que lo podéis ver qué le vamos a hacer la vida es así mis párpados son así como la vida y vamos con el glitter que como os he dicho voy a usar este en el centro del párpado notáis la diferencia de ojo a ojo es precioso pero en persona se ve muchísimo más es difícil lógicamente que veáis la partícula de glitter en sí pero de verdad que es un efecto increíble en persona se ve muchísimo más y es precioso y bueno por mí habría habría acabado para mi gusto le falta un toque de oscuro debería tener no sé un marrón chocolate o un negro para por ejemplo resaltar la línea de pestaña o para darle más profundidad a la esquina pero lo que tiene es lo que veis y lo que veis de verdad que es igual de bonito que lo estáis viendo en la paleta se trabajan perfectamente se difuminan de lujo las mates y las satinadas son sedosas son súper suaves y agradables a la hora de utilizarlas en el párpado las romances por ejemplo que ya sabéis que a mí me fascina pues lógicamente no tiene el brillo que tiene ésta pero sí como decía tiene el negro o tiene el marrón chocolate que te ayuda a oscurecer un poquito así que ya que la he sacado para recordaros que ella sí la tenía voy a aprovechar y voy a hacerme con el negro la línea de pestañas superiores y como veis la cosa cambia mucho dándole el toque de oscuridad con lo cual me reafirmo lo que le falta la paleta es una sombra oscura voy a utilizar esta de aquí que me parece la más clarita en el lagrimal pero muy 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 poquito porque son potentes las de pigmento y ahí lo tenemos que me da a mí la sensación de que no es no es buen contraste con la combinación que he hecho pero bueno ya está puesta y esto es lo que tiene esto que es como el directo es casi como el directo y lógicamente tenemos que culminar este maquillaje con una máscara de pestañas porque sin máscara de pestañas no soy nadie y voy a utilizar esta de essence que os la enseñe también en el último vídeo de primor recoge producto bueno para que maquillen las pestañas de toda la familia yo le tengo que quitar pues ahora lo vais a ver para mi gusto claro para lo que a mí me gusta y como a mí me gusta que queden las pestañas para como a mí me gusta que queden las pestañas bajo mi punto de vista aquí sale una cantidad de producto brutal que menos mal que no lo desperdicia porque luego vuelven a meterlo con el pincelito pero me fastidia tener que hacer toda esta parafernalia antes de peinarme las pestañas no no es lo mío ahora bien el efecto de la pestaña luego es muy bonito y ahora mismo lo vais a ver veis un pestañón pero mirad todo lo que ha dejado ahí bueno todo lo que ha dejado que se lo he tenido que quitar yo haciendo así porque sólo no se queda así que esto es lo que me pasa con esta máscara me está gustando me está gustando sin duda alguna pero ya os digo sale muchísimo producto para mi gusto pero ya lo mejor a vosotros os gusta que salga mucho producto o gusta dejarlo os gustan las pestañas más pelmazadita que hay mucha gente a la que le gusta a mí personalmente pues no no me gustan ya lo sabéis os lo he dicho en muchos otros vídeos y entonces voy a usar esto para para retirar exceso de productos que también os lo enseñé en el hall de aliexpress y esto es que es una maravilla porque es que la pena de verdad o sea la vez pasar por el peine como como bueno pues como si te peinará la cabeza es graciosísimo como la vez pasar y como tienen en aquel vídeo muy práctico porque las peinas completamente y ya estamos para finalizar utilizo el tónico de ribox del ritual japonés que me fascina todo su olor como hidrata como deja la piel y lo uso casi siempre así encima del maquillaje para refrescarlo para que se integre todo con la piel y bueno y porque la verdad es que me tiene un poco engancha es que huele de verdad que es que no hacéis una idea es que tengo aquí mira un glitter por aquí colgando parece que al ponerle el glitter en el centro ha disimulado un poco la cantidad de pliegues que se veían con el pigmento como decía antes y ahora mismo pues bueno yo personalmente me puedo ir a la calle bajo mi punto de vista estupendamente porque me gusta cómo está esto que acabáis de ver es con luz natural así que voy a hacer un cambio y voy a poner el foco para que veáis pues bueno de otra manera y fin contadme qué os ha parecido si tenéis ganas de tener esta paleta que casi casi acaba de llegar a españa si no os gusta nada así si os gusta y sobre todo qué os parece que algunos miércoles pues suba vídeos pues de estas cosas algún tutorial de maquillaje de algún lanzamiento nuevo que vaya saliendo y a mí me interese de un vestido a superposición de las uñas de todas esas cositas que no es el traperío que nos encanta eso ya lo dejamos para los domingos que es nuestro día y aquí acaba todo hasta otra adiós